el gobierno urbano. Señores, sin dar mucha cotorra, sin pantomimas a todos gas, aquí tenemos un invitado especial, un tigre que realmente le aplica a las redes sociales, viral todo el día, no se baja del palo, sin duda ninguna aquí está la otra bestia del placer. Ay, 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 ¿Quién? ¡German Gualet! ¡German Gualet! Bienvenido Germán, cuéntanos. Cuéntanos. Bueno, a Carvajal yo le agradezco mucho. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién está hablando aquí de Carvajal? ¡No, te vas a hablar de Carvajal, Carvajal es mío! ¡Ah! Te vas a hablar de Carvajal, también. Pero queremos saber de ti. Carvajal no se queda atrás. Carvajal está bien. Carvajal no se queda atrás. Todos los cuartos, todos los cuartos, tú yo no tienes en nadie. Déjame hablar de Carvajal, déjame, déjame tranquilo, hablar de Carvajal. Espérate, voy a yo ver. Yo le agradezco a Pila, Carvajal, yo le agradezco. Germán. Pero tú no voy a vivir. Yo no soy mal agradecido, yo no soy mal agradecido. Yo agradezco, yo agradezco. Pero es que tú no puedes vivir la vida entera agradeciendo, dale tranquilo, él sabe que tú le agradeces. No agradezco. Está bien, coño, yo voy a esperar, te llamo suave a Germán, que Germán hay aquí, Germán. Eh, tranquilo Teodoro Reyes, porque explícame. Ey, ey, ¿cómo así Teodoro Reyes? ¿Cómo así? Yo pensé, se parece Teodoro, ¿sí o no? Oye, que tú te pareces a Teodoro Reyes. Yo le agradezco a Carvajal, eh, mucho. Estamos hablando de Teodoro Reyes aquí. Yo le agradezco. Estamos hablando de Teodoro Reyes aquí. Ya me habla de Carvajal, ya me habla de Carvajal. Germán, Germán. Ah, pero me quite a Carvajal. Claro, no lo quite. No me lo quite a Carvajal. Ey, ¿y este hombre? ¿Y esta falta de respeto? Yo no sé. ¿Y esta risa? ¿Y esta risa? ¿Qué falta con ese? ¿Y que Carvajal? No, Carvajal no. Yo no puedo, no estoy rojo. Ey, 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 disculpa, espérate, disculpa. Yo no puedo. Germán, 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 tú no entiendes que una falta de respeto, Guayubín, habla de Carvajal. Claro, eso me hace una falta de respeto. Germán. Pero me habla de Carvajal y esto. Germán, si tú tuvieras. Una pregunta, Carvajal es tu marido, ey. Tu marido, que le agradezco a Carvajal lo que hizo por mí. Dale banda a Carvajal. Claro. Yo le agradezco a Carvajal lo que hizo por mí. Germán, Germán, ¿cómo te estás yendo ahora mismo en tu vida personal? Me está yendo bien, gracias, gracias a Dios y a Manano. Sí, Manano está, está bien ese chamaquito y la Damon también. Y le agradezco pileta, Manano, lo que hizo por mí. Sí, tú le agradeces a Manano. Que nos sacó de Gualey, de allá, de la casa de Gualey. Fue Manano que nos sacó a nosotros de allá. Mira, y sé que no pudo verte a ti, que tuvo que ver otra gente que verte a ti, no sé que, que sé que de allá. Ey, pero ese tigre está muy freco, Germán. Explícame. Germán, yo te voy a hacer una pregunta, yo te voy a hacer una pregunta, Germán. Si tuvieras morado mismo en la calle y tú te toparás con Guayubín con esa frecura, tú te la fueras a la trompa con eso. De una vez. Sin miedo. Sí. Júralo. Mira, Germán. De una vez. No, no, tranquilo. Germán, ya. Espérate, espérate, porque ahora te le quiere trepar encima y no lo quiere dejar fluir. ¿Verdad, Germán? Habla, habla, habla. Y este hombre, Manano. Y este hombre, Germán. Germán. Mira, mira, es una burla, Germán. Germán, y tú te lo toparás en la barbería, como tú le hiciste al barbero, que le dijiste que si no te da la burla. Déjalo. ¿Cómo tú lo hubieses dicho a él? Déjalo. Se te está subiendo la sangre, Germán. Se te está, ¿cómo se llama? Enfureciendo la sangre. Oye, que lo que, musicalmente ahora mismo, ¿cómo te está yendo? Tú estás trabajando música. Música. Sí. Vamos a empezar ahora a trabajar música. ¿Con quién? Con Manano. El productor. El productor y más la discoteca. No, pero ¿cómo se llama el productor? O sea, que está trabajando eso. ¿Cómo se llama? Molleto. Molleto. O sea, eso no lo conoce nadie. Oh. Oye. No. Yo no lo conozco a Molleto y yo tengo mucho tiempo en este negocio. Germán. De verdad. Dímelo algo, guayubín. Fluye, dámelo a la vaina, a ver que ahora es que se va a aprender. Dímelo algo a él. Míralo, quítate los lentes, Germán, como aquel día. Si se lo quita, pierde, pierde la magia, ¿verdad? Oh. Oye, Germán. Claro. Porque quizás tiene los ojos rojos. Germán, Germán. Clávalo, Germán. De que no ha dormido. Porque en esto se lleva mucho tiempo. Lo entiendo este hombre. Lo sacamos, Germán. Sinceramente, sáquenlo del estudio, ese hombre. ¡Au! Señores, uno no puede preguntar nada aquí. Hombre, así se saca del estudio. Tú te encuentras mía, ¿eh? Se saca del estudio. Tú te encuentras mía, ¿eh? ¿Encontra mía? Hay que sacarte. ¡Au! Espérate ya, guayubín. Está bien. No voy a hablar por un rato. Dale, dale. Germán Gualey, después que te fuiste viral, que te hiciste súper mega famoso, te están tirando muchas mujeres. Mujeres, sí, me tiran las mujeres. Por pila. Por pileta. Y hombre, ¿te están tirando también? No, mujeres. Ya soltaste ese coro con los tigres. Solté eso, gracias a Dios, ya. Ya, te pusiste para las mujeres. Puse para las mujeres, gracias a Dios. ¿Qué es lo que oposición? En cuatro. ¡Au! ¿En cuatro? Sí. ¿Tú la degrana? Degrana. ¿Sin miedo? La pongo sin cajebola. Ay, mi madre. Germán, ¿y cuándo fue? Tú tienes fuerza. ¿Eh? Tú tienes fuerza para eso. Que si tengo fuerza para eso. Sí. Y más de ahí. Ah, bien. Más de lo que él piensa, ¿verdad? Más de lo que tú piensas. No, que lo que yo pienso, no, porque yo no pienso hacer nada contigo, pero venga acá. No, no estoy hablando de ti. Él hablando que estaba. Él hablando. Él te está como enamorando. Sí. No, no, no. Te está como conquistando. No, yo no. Como que yo le gusto a él. Eso es que yo le gusto a él. Ay, Dios. No. Mire, respétese y respéteme, que yo no soy de ahí. Tú no viste que eso está. Parece que sí, que eso. No, respétame, que yo tengo mi familia. Respétame. Yo tengo mi familia. Mi familia. ¿Tú le harías un corito? No, yo no. A mí no. Muy relambillo. Muy fresco, ¿verdad, Germán? Sí, demasiado fresco de ese hombre. Germán, sí, te voy a hacer una pregunta que realmente puede tornarse muy controversial. Germán, ¿tú soportas hacer un trío con dos mujeres? ¿Con dos? Sí. Bueno. O se te acaba la gasolina. Se acaba toda la gasolina. Ay, mi madre. Pero, ¿y por qué, Germán? Se acaba toda, ¿no? Ahí no llego. ¿Con una basta? Con una, sí. Pero tú no escuchaste que él dijo en una entrevista que no sube el plátano. Explícame. Ya sube el plátano. Ah, ya sube. ¿Qué tú estás tomando? ¿Suplemento y baila? Parado, creo que tú me estás mandando. ¡Ah! ¡Ay, claro! Dile la azulita. La azul. La azul. Y eso no se... Eso hace daño. Con la azul se pone el cielo. ¡Gel, mío! Y el insure es bueno para eso. Pero estoy bebiendo el insure. Sí. ¡Gelva! Ah, dale, pues me va a comprar el insure. ¡Gelva! ¡Ay, ay, ay! Mañana. ¡Gelva! Ah, bueno. ¡Gelva! Eh, monetariamente te está yendo mejor porque tenemos clean. Sí, te está yendo mejor. Pero ahora es que vamos a empezar la fiesta. Teníamos muchos que nos harían. ¿Y por qué? Por el bobo que tuvieron la vez. Mi sobrina con divareos raros siempre. ¿Te fuiste en la mitad con la sobrina? Mi sobrina divareando, una loquera que tiene. Hablo una cosa, hablo otra. No se está portando bien. No se está portando bien. Hablo otra cosa un día, hablo otra cosa otro día, hablo otra cosa otro día. Está loca mi sobrina. Pero tú dijiste que tu sobrina era la que te cuidaba. No estoy entendiendo. Pero no le entiendo. A mi sobrina está loca. Ay, mi madre. ¡Gelva! Sinceramente que no le entiendo. A mí son una loquera que tiene mi sobrina. ¡Gelva! Pero ellas son las que te cuidan, ¿o no? Pero está loca mi sobrina. Pero está loca, güey. Yo voy a entiéndelo. Está loca mi sobrina. Germán Gualey. Tú ahora mismo estás en las redes sociales. Estás picando un par de pesos. Dentro de la... No estamos picando todavía. ¿Cómo que no? Claro que si usted ve a ti en Flyer y vaina. No, no estamos picando, ¿no? Yo te vi en Enriquillo de Barahona, ¿sí? Oye, ahora... En Enriquillo de Barahona te vi yo a ti. Yo no sé. Yo estaba allá y te vi. Sí. Sí. Estás raro. Mira, yo te vi en Enriquillo de Barahona. Te he enamorado de mí. ¿Cómo fue? Repítelo. Te he enamorado de mí. Yo le gusto. Por eso es que está hablando todo eso. ¿Quién dijo eso? ¿Ustedes fueron? No, 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 no. No, 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 no. Más que bu... ¿Quién es? Eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. ¿Quién es un grupo de tigres? Espérate, espérate. Eso eres tú. Si él es más... Germán, si él es más que bu... ¿Con qué él es? Un bu... Ay, Dios mío. Recuerda que en el equipo de trabajo tuyo debe de haber uno también. ¡Ey! O sea, hablando... Vamos a soltar ese loco el bar. Sí, vamos a soltar el bar. Vamos a dar a levantarse el loco. Vamos a dar a levantarse el loco. Ay, Dios mío. Germán, tú sabes que tú también estás haciendo intercambios con las tiendas y todo eso. ¿Sigue funcionando? ¿Todavía no? Vamos a entrar en eso ahora. Vamos a poner para eso. ¿Y tu amigo papi? Papi, le di banda a papi. Ya hace tiempo. ¿Por qué le di banda a papi? Desde que me mudé, le di banda. ¿Te hace falta, papi? No. ¿Se mudó para dónde usted? Para tú no... Ah, pero es que tú no conocías a Germán, ¿eh? Papá, ese hombre vive en un apartamento durísimo. Ah, yo no sabía. Contro los hierros, yo no sabía. Yo no sabía. Yo lo sé. Tú estás atrasado, papá. No, porque yo no sigo la carrera mucho de él, porque yo tengo mis ocupaciones. ¿Y cómo te estás atrevitando? Si él no te conoce, Germán. Yo lo sé. Yo sé quién es él, pero no le doy seguimiento a todo lo que él hace. Germán, ¿cuál amigo tuyo del barrio tú extrañas? Te hacen falta del bloque, aparte de Carvajal. ¿Cuál otro? Raúl, el peluquero de allá, de Guarey. ¿Quién más? Deri. ¿Quién más? Deri. ¿Quién más? Él no más se acuerda de hombre. Son sus amigos, papá. Ah, ok. Porque una mujer yo no lo he escuchado todavía ahí. Hernán. ¿Y la limpia bota? ¿No te hace falta a veces? En la casa, la tengo allá. ¿Tú te limpias tu propio zapato? A veces lo limpio. Germán, siéntete, frena ya el apartamento y te toca a las 5 de la mañana. ¿Qué quieres es que tú le limpies los zapatos? ¿Tú se lo limpias a él? Le cobro 5.000 pesos por una limpia. Para que no sea palomo. 5.000 te hablas. 5.000. Una limpia, dame 5.000. ¿Y a mí cuánto tú me cobras? 5.000. Si no ruedas de ahí, le digo. ¿Y a mí cuánto tú me cobras, Germán? Uno y medio. ¿Cierto? ¿Qué? Uno y medio. Y a mí 5. ¿Y por qué? Por relambido que tú eres. Ok, vamos a darle banda a Guayubín. Oye lo que hay, Germán. Oye lo que hay. Si te dicen, Germán, te vamos a llevar a una montaña. Usted tiene que tirar a un paracaídas. Te vamos a 5.000 pesos. ¿Tú te tiras? 5.000 pesos, no. ¿Por un paracaídas? Eso es muy ching. ¿Cuánto hay que darte con un paracaídas? El mundo entero de cuarto. Ay, mi madre. ¿Pero y por qué? Ahí si yo me tiro. Está bien. Ahí sí. Si te dicen, Germán, se tiene que tirar de un apartamento de 15 pisos para una piscina para abajo. Y te vamos a 10.000 pesos. ¿Tú te tiras? ¿Cuánto hay que darte? Mi vida vale más que eso. ¡Ey! Ya tú sabes. Ey, Guayubino, ¿cómo tú? No, no, no. ¿Esto te vende por lo que sea? ¿Quién dijo eso? ¿Hasta por los doplines? ¿Quién dijo? No, para nada, no. Para nada. Vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo fácil. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde la primera entrevista aquí a la de hoy en día? ¿Qué ha cambiado? Sí. Yo estoy yendo a la iglesia, he quedado frente a la casa donde yo vivo ahora. ¡Ey! Estoy yendo, ha cambiado esa forma de ser. ¿Te entregaste a los brazos de Dios? Estoy yendo a la iglesia, me voy a convertir. Ok. ¿Qué te hizo convertirte? Yo voy a visitarla. Yo no me voy a convertir. No. Yo la visito, pero yo me voy a convertir. Bueno, si usted convierte, va a dejar la música. Porque Dios no puede estar endolado de que en la iglesia y en la música tiene que decidirte. Es así. De verdad. El que se convierte no puede hacer música secular. O sea, hay problema. Herman, ¿por qué este tigre te está tirando tantas cuavas, Herman? Porque la verdad. ¿Te vas a convertir? A ese nivel, ¿tú te atreverías a ser pastor de una iglesia, Herman? Ya tú sabes. ¿Tanto así? Brian, pero tú no me la has preguntado nada, Herman. Tú como que estás asustado hoy con Herman. No, lo que pasa es que estoy viendo que él está un poquito molesto con Guayubin. Sí. Él no deja que yo le haga una pregunta. No me la contesta para nada. Yo no sé qué fue lo que yo le hice porque yo ni siquiera hablaba nada. ¿Qué me lo corté? ¿Tú por lo que no te gustó? Comenzó a cacarear como una gallareta ahí. Habrá disparate. Ay, santo. Por eso no le contesto. Por eso tú no le contestas. ¿Para qué estoy sentado aquí entonces? Dime, porque yo no estoy entendiendo. Tu relación con Bulli 47, ¿cómo estás ahora mismo, Herman? Tengo dos veces y pico que no lo veo. ¿Pero y por qué? ¿Él no te ha vuelto a tirar? ¿No le ha tirado a Manano ni nada? Manano, él te tira. No le tira a Manano tampoco. Ay, problema. ¿Tú crees que él está aquí ya por la situación tuya y de Carvajal? Yo no sé, parece. ¿Qué mensaje tú le tienes a esa gente que te ve a ti como que tú eres el palomo de la vuelta? ¿Qué mensaje tú le tienes a esos fanáticos? ¿A los fanáticos? Sí, que ellos piensan que tú estás mal y Carvajal está bien. Yo le tiro que se cuiden. Sí. Que se cuiden. Solamente eso. Solamente eso. Tú no le tiras de ese malo deseo ni nada. No, que se cuiden. Y que no piensen eso de ti, tienes que decirle. Herman, abróllate el cinturón. ¿Por qué no quiere contestar nada? No, que te dio banda de hace rato, Herman. Te abróllate el cinturón. Voy con una pregunta fuerte. ¿Sabes que hay un rumor, y Manano me confesó, que tú tienes una mujer preñada? ¿Lo sabías? No, yo no tengo a mujer preñada. Eso es falso. Se le echaste adentro a una tipa. Eso es falso. Y que a una banquera. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque es mentira. ¿Dónde se le echaste adentro y afuera? En ninguna parte. Ay, Dios mío. ¿En ninguna? En ninguna. ¿Pero a poco tú no te quieres casar? ¿Por qué? Tú tienes cuarto ya para tú casarte. Cualquier mujer se va a ir contigo. ¿Cuarto? ¿Con esta olla tengo gente de c*** que tengo yo? ¿Cómo fue? ¿Por qué está mal c*** que oye en esta n*** que yo tengo? ¿Cuarto? ¿Qué estás volviendo loco? Oye, dice que cuarto, Manano, ¿y este hombre? ¿Tú no tienes cuarto ahora mismo? ¿Cuarto? Como el c*** de chita, todo pelado. Tengo el c*** todo de granado, como el de chita. Ay, no, pero yo no sabía hacer ching, ¿no? A este nivel. Hay que buscarle fiesta. Hay que buscarle fiesta. ¿Cuarto? ¿Cuarto de a dónde? Herman, oye lo que hay. Te voy a conseguir una contrata de 10 mujeres. Pa' que tú le des una hoy, otra mañana, otra pasado. ¿Cuánto tú le cobrarías pa' yo tirar los mensajes ahora? A esas 10 mujeres, ¿cuánto tú le cobrarías? Sí, pa' tirarle por lo menos un p*** a cada una. Dime, más o menos, dime. Cinco mil, diez mil a cada una. ¿O de gratis? De cincuenta mil pesos a cada una. Ay, no, 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 no van a entrar nunca así, ¿no? No van a entrar nunca así. Yo soy viral, tengo que acotizar a mí. ¿Tú tienes que cotizarte? Mi madre. Pero nosotros somos viral y no cobramos tanto, Herman. Yo sí. ¿Tú sí? Sí, bueno. Oye lo que hay. No hay cincuenta, no hay nada. Oye lo que hay, oye lo que hay. Aquí tenemos una persona que es súper especial en tu carrera y una mujer que literalmente le ha dado valor al proyecto. Preséntala tú, Guayubin, sin miedo a tu amiga. Bueno, aquí tenemos una gran comunicadora. Una persona que le estimo demasiado. Sí. Y tenemos muchos años siendo amigo. La veimos con nosotros. ¡Aua! Hasta yo me voy a aplaudir. Cuéntame, ¿qué es lo que tú haces al lado de este caballero que está ahí? Esta figura. Al lado. ¿Qué tú haces? Yo, bueno, yo lo cuido, lo protejo. Pregúntale a él cómo yo lo cuido. No protejo. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué yo te cuido? Con puta, va a ser insulina, saqueta de leche. ¡Aua! Madre. ¿Y tengo una qué? Una popó. ¿Qué es eso? ¿Una popó? ¿Una popó o qué? Una pintora grandísima en alta. ¡Una tabla! Una tabla para darle a este. ¡Aua! ¡A mí! ¿Qué tú le dieras un cachazo, Germán? ¿Un cachazo? ¿A dónde? ¿Tú le dieras un cachazo? ¿En qué parte? Tú le dijera ella que se lo diera. ¿A dónde? ¿A qué parte de la cabeza? En la frente. En la frente. ¿Qué fue lo que tú me hiciste? ¿Qué fue lo que tú me hiciste? Porque él me tiene odio a mí. Yo no sé. ¿Qué fue lo que tú me hiciste? Yo no he hecho nada para que él se ponga así. Cariño, tú tienes tiempo en los medios de comunicación, tienes tiempo en la industria, tienes tiempo trabajando. Mucha gente te conoce. Pero realmente, ¿cuáles son los planes con Germán Gualey? Realmente hay mucha gente que está equivocada. O sea. Sí. Sí, mira. Yo estoy en el proyecto de Germán y Calvajal. Sí, yo sé. Tú sabes que cuando ellos sacaron el tema, eran como dos o tres meses que tenían juntos, ¿no? ¿Verdad? No me hacía. Sí, me quedé frisado. Como dos meses ellos tenían. Cuando yo entré. Un mes y pico. Un mes y pico, oye. Sí. Cuando yo entré al proyecto, yo lo que tengo es un mes y pico. ¿Qué pasa? Yo, tú sabes, Guayubín, soy una persona conocida en el medio, pero siempre me ha gustado estar bajo perfil. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Bueno, estamos trabajando el tema. Me quedé frisado. Viene inconveniencia. Se metió. Se metió feo. Sí, sí, feo. Yo fui cuando trabajé en la calle con los DJ y eso. Fui la encargada de eso, de la calle. Y ahí viene la discusión, la discoria. La discoria, sí. Entre la familia, Calvajal, que estaban diciendo que Calvajal se estaba quedando con el dinero de Germán. Eso siempre pasa. Tú sabes que hubo el cambalache. Eso siempre pasa. Manano llega donde mí porque Manano siempre ha sido la inversionista. Sí. En el proyecto, porque Manano fue que nos dio el dinero para pagarle a los DJs. Tú sabes cómo se maneja estos Guayubín. Transparente totalmente. Exacto. ¿Qué pasa? Yo le pagué a las diversas asociaciones, su cuarto, empezamos a trabajar. ¿A dónde mí tú no llegaste? ¿A dónde mí tú no llegaste? No te pongas guapo. Pero fue Germán, fue Germán que dijo que no te dieran guapo. Fue Germán que dijo que no me pagaran a mí. Sí, oye, sin él conocerte ya tú le cajiste mal. Ay, mi madre. Madre. Bueno, pues entonces, Manano se acerca a mí y me dice, Concho, Damon, tengo un dinero invertido, tenemos un par de compromisos de fiesta, incluso yo misma, tenía dos fiestas ya vendidas, pautadas, y yo no quería, tú sabes, que a uno no le gusta que darle mal a los dueños de negocio. No, porque te cierra puertas. Porque se pide la reputación. Te cierra puertas. Claro, ya cuando tú le has dado un por ciento, ya yo le había depositado ese por ciento a Manano, que gracias a Dios fue a Manano. Claro, hombre, serio. No a la otra parte, porque si no, ya tú sabes. Sí. Sí, pero yo tengo un paréntesis, iba a ponerlo ahí mismo. Realmente tú entiendes que la ruptura de ellos fue algo más por lo económico, por fueron conflictos familiares. Fue por lo económico. Fue por lo económico. Sí, fue por lo económico. Y yo voy a decir algo aquí que anticipadamente se lo comenté a Braille y al mismo Chema, a mi compañero, que hoy no está aquí. Realmente, lo que se entiende en ese momento, la primera entrevista que vino aquí Germán y Carvajal, es que el manager es el manager, el artista es el artista, o figura es figura. O sea, si tú eres manager, tú no puedes brillar más que el artista o que la figura. Claro. Porque lamentablemente, automáticamente, va a subir una tasa de rechazo a tal punto de lo que pasó. Mucha gente quizá vio, y este mensaje es para el mismo Carvajal, mucha gente vio de que Carvajal era como el más sonso, el más tranquilo, el que quería a Germán. Claro está, lo ayudó, lo posicionó. Sí. Pero la figura del proyecto desde el día cero es Germán Gualey, nadie conocía a Carvajal. Exacto. Entiende, entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en este caso, cuando llega a lo económico, el inteligente de los dos es Carvajal, porque una persona que está en sus cinco sentidos. Exactamente. Entiende, y el que maneja los parles de pesos, y el que hace las misiones a la hora de los intercambios y todo lo demás. Yo vuelvo y digo, la vez que yo sospeché antes de la ruptura, que Brian lo sabe, que le dijimos, traerle una semana antes de que se jodiera todo, es que ¿cómo es posible que el supuesto manager, que en ese caso era Carvajal, que lo manejaba, pudiera tener más cadenas que el mismo Germán, que el artista o la figura? Y si él decidió tomar su dinero para las cadenas, ¿qué tú quieres, qué tú quieres que se haga? Hermano, manager nunca puede brillar más que artista, si no, pregúntale a Pina Record. ¿Cuánto te ha visto a Pina por encima de Ari Yankee? No, no. Pero aquí en Dominicana funciona así, si no, mira Hansel 15. Entonces, ok, retomando el tema, ustedes, ok, llegó la ruptura por problemas económicos. Exacto, esta semana no se acerca a mí, me dice, Daimon, no sé qué voy a hacer porque tengo un dinero invertido, hay compromiso de fiestas, y yo le dije, bueno, ya yo había hecho un video con Germán. Pero Germán está durmiendo, es el charlatán. No, Germán está durmiendo. ¿Tú estás seguro, Germán? Él está escuchando todo. Él está escuchando, para que él se concentra cuando está escuchando. Sí, ok, sígueme diciendo eso. Entonces, cuando ellos fueron, estaban ese día haciendo el video de CKVC, y él hablan ahora, ellos fueron a donde mí, tú sabes que yo estoy aspirando a Regidora por Santo Domingo Este. Mierda. Qué bueno. Ahora yo lo sé. Sí, entonces, eso no lo he explotado a cien. Bueno, ustedes tienen una primicia de eso ahora mismo aquí, porque dije algo así, era lo foco, pero fue algo pequeño. Dime cómo se hace para yo votar por ti. No, yendo a la circuncrición 2 y marcando mi carita. Ah, pues ya yo sé. Sí, yo me di tiene entonces. Bueno, entonces, ese día hicimos un video. Sí. Ellos fueron ahí, maná, nos fue a pagarme una promoción, que fue del tema de CKVC, y hablen ahora, que justamente ese día venían de hacer el tema. Yo les decía, vengan aquí, que yo estoy en el play, con unos peloteros. Entonces, ahí hicimos un video. Germán, yo hice el video con Germán. Germán me dice, dame un besito. Yo se lo di porque. Un piquito, sí. Un piquito, porque a mí no me gusta hacer sentir la persona mal, y yo no soy de la persona que anda privando en maquillote. Y está haciendo design. No me importa, puede ser un limpiagote, y si yo le di un besito, un beso. Claro, y eso no es nada. Entonces, ya cuando Manano se me acerca, digo, bueno, vamos a hacer que, vamos, no podemos dejar caer el proyecto de Germán, lo que la gente va a sacar morbo, yo sé como yo soy, van a decir, no, pero qué tal, a las mujeres les gustan los hombres, qué tal. O sea, va a venir la controversia. Pero el proyecto, aunque sea hablando mal, se va a mantener. Yo le dije a Manano. Se va a mantener. Y lo tuyo corrió con él. Exacto. Y lo tuyo escuché. Entonces, estratégicamente, bueno, ahí empezamos con él. Ahí yo fui un día a comprarle un pica pollo, él fue a comprarle un pica pollo. Él se está durmiendo, Germán, pero aunque eche el latanazo, Germán. Y ahí, ahí, es que estaba un poco agotado porque estaban haciendo una promoción. No, hey, Germán, hey, una mujer por día, Germán, no tres ni cuatro, oíte. Ahí vino el besito del pica pollo. Sí. Ahí vino el besito del pica pollo, se murió, se siguió siendo viral. Y él también decía, no, Daimon es mi novia. No, por el trato que yo le doy. Sí, por la cherta. O sea, nunca ha habido un beneficio en este proyecto. Yo no tengo un beneficio en este proyecto. Después del flow de la vuelta, la controversia que han pasado por la semana, han salido muchísimas entrevistas, mucha controversia en base al proyecto de que ya no van a volver. ¿Calvajal no ha vuelto a tirar para volver? No. No. ¿Ni piensa? ¿Tú crees que no piensa ni siquiera? Porque yo entiendo. No, está firmado por una compañía ya. ¿Firmado por quién? Una compañía ya. Una compañía que lo agarró ya. Bueno, fue tan tal que nosotros quisimos arreglar las cosas ahora nuevamente, ya que la familia o la sobrina, le voy a decir públicamente aquí, le voy a dar esta premisa también, le voy a tomar el atrevimiento, diéndole permiso a Manano, que es el jefe. Sí. Ya gracias a Dios, la sobrina abrieron un espacio y entendieron que tenían que dejar que Germán fluyera y trabajara solo tranquilo. ¿Lo dejaron en paz ya? Sí, porque es que ellas querían ir a todas las actividades. Porque ellas no son manejadoras para andar para ir para abajo. Entonces ya se llegó a un acuerdo de que Germán iba a trabajar tranquilo con Manano y con el equipo de trabajo. Ella entendió, porque si era así, lamentablemente Manano iba a dejar el proyecto. Claro. Y yo le dije a Manano, si tú sales, yo salgo. ¿Me entiendes? Porque yo no quiero mañana que cuando Germán vuelva a pago a ley, digan Manano y la Damon lo explotaron, a donde nosotros no estamos teniendo beneficio. Verídico. ¿Tú me entiendes? Su dinero de Germán lo maneja a ella. A Manano cuando hace una actividad le entrega su porciento de su dinero a ella. ¿Me entiendes? Cuando se hace una promoción se le entrega su dinero a ella. El Instagram ahora mismo, ¿cómo va? ¿Va subiendo heavy? Sí, va subiendo heavy, gracias a Dios. Y el canal de YouTube, también TikTok. O sea que tuvo una pequeñita baja por la discoleta que hubo que pensaba que nosotros éramos los malos y aquel era el bueno. Ay Dios mío. Tengo, ¿cuál es contenido vienen así con Germán? ¿Qué piensan hacer ahora? ¿Vainas redes nada más? No, no. ¿O vienen a trabajar música también? Música también, música también. Pero bien. Porque ya Germán, ya Germán canta. Ya Germán es una figura. Divide Mía se llama. Sí. Divide Mía a Germán. Divide Mía. Germán. Germán, pero háblame, ¿te estás durmiendo? ¿Me vas a estar aquí ya? Está durmiendo, sí. No, Germán no está durmiendo. A Germán le gusta mucho el tema de Arely, abusadora, se lo sabe entero, que era una que la chapeaba. ¿Cómo dice? Pues así lo chapeaba. ¿Cómo dice ese Germán? Dale, Arely. ¿Cómo dice? Abusadora. Cántame a los Germán. Dale, dale. Dale, dale. ¿Qué más del sentimiento? No quiere cantar. Germán, te pusiste en baja, Germán. No es problema. ¿Por qué te embaja, Germán? Está pensativo por todo lo que ha estado pasando con la familia, con la sobrina. Tú ves que él dijo ahorita que la sobrina habla mucho, que habla una cosa ahora, otra ahorita. Entonces tú sabes que cuando hay tanta discol y tanta discusión, eso le trabaja la mente. ¿Tú me entiendes? Entonces yo le dije a Manano, si esa mujer no te firma un contrato de que te va a entregar Germán por lo menos un año, que tú puedas trabajar tranquilo, suelta ese proyecto. Lamentablemente suéltalo. Y no da mucha pena por Germán, por su sobrino. No, pero yo te voy a decir una vaina. Que son personas que necesitan que él lo ayude. Yo te voy a decir una cosa. O sea, nosotros que trabajamos esto de la industria, entendemos que cuando hay familias alrededor, las cosas no fluyen bien. Porque se le mete como un hambre y un deseo y como que se le abre los ojos al dinero. Eso es cuarto de nosotros. Señores, lo que pasa, no es eso, papá. Lo que pasa es que donde no hay conocimiento, no hay nada. Y siempre están pensando que le están robando. Ahí es que va la vida. Pero que es lo que pasa, vuelvo y te digo, yo trabajo música, soy ejecutivo musical, trabajo con mucho artista duro y de todo. Y yo sé cómo se trabajan los proyectos y todo. A mí usted me puede ver mañana con Daddy Yankee. Usted nunca me va a ver más emprendado ni mejor montado que Yankee, porque Yankee era artista. Y yo sé el que voy detrás. Entonces, lamentablemente, Carvajal y la misma familia se inclinaron más por lo económico. Ya Carvajal tiene un Instagram de cuántos seguidores? 90 mil seguidores? 100 mil? 120 y pico. ¿Cuándo él cogió a esos seguidores? ¿Por qué? Por la controversia y todo el mundo lo sabe. Y aparte de eso, tú sabes que ese era el Instagram que ellos usaban de ellos. Junto entonces. Él se quedó con él. Entonces, es una falta de respeto al proyecto. Idiota allá arriba y Dios sabe cómo va a hacer sus cosas. Yo en verdad, en verdad, en contra de Carvajal, tú sabes, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Hay que poner la cosa clara. Pero, en verdad, tú sabes que no hubo, no hubo como ese, en verdad no hubo como ese cariño sincero. ¿Sabes por qué? Porque todo fue justo y ante movimiento. Cuando volvieron a hacer la alianza, la alianza otra vez, él dijo que Germán no iba a poder participar en todos los temas y en algunas cosas, porque como Germán es un personaje y él no era artista. Porque ya se creía allá a la máxima, allá arriba. Entonces, ya no era lo mismo. Esto va a ser una vaina. Aquí los artistas, yo los he visto mucho allá arriba y después los he visto muchas veces allá abajo. Él tiene su talento. Solamente digo eso. Tiene que manejarse bien. Una cosa es tener talento y otra cosa es tener manejo. No hay nada en la vida, sabes, no hay nada peor en esta vida que tú tienes todo el talento del mundo y no sabes manejar. Pero vamos a darle van de ese tema. Entonces, ok, vienen a meter mano con Germán. ¿Es difícil manejarlo? No, no. ¿Él es tranquilo? Él es tranquilo, Germán. Tú le dices a esto y lo hace. Incluso hay muchos que dudaban que él podía cantar. Él canta y yo quiero leer. Y Germán mismo es que ha creado algunas canciones con su frase y su ocurrencia. Y de ahí le han copiado la vaina y ya subió los temas. Germán, ¿con quién te gustaría grabar, Germán? ¿Es Germán o alé? Germán. Germán, pero conteste, Germán. Háblale mío, háblale. Háblale, Daimon, a ver si me quieres responder. Hay que buscarle un picapo. Oye, hambre, ¿qué tiene? Hambre no, es lo que tiene sueño, eh. Germán. Lo vamos a llevar a cenar ahora. Claro. Está aquí ya contigo, güey, yo vine hace rato. Yo creo que conmigo está aquí ya. Germán, mira para acá, Germán. Lo paramos a él, para que tú me puedas responder. Ya ven, ya séalo, Germán, ven. Sí, hombre, ven. Ya séalo, perdónalo ya. Mierda, mi hermano. Perdónalo, oíte. Que ya no va a ser fresco ya. Yo no te voy a decir más nada ya. Ya no te voy a decir más nada. Germán, ¿con quién te gustaría colaborar musicalmente? Ven, ven, ven. No, Guayo, me entorno a... Guayo, me entorno a la parte de respeto. No, porque yo no vine aquí a hablar mal de nada. Vamos a dar un aplauso a Germán. Vamos a dar un aplauso a Germán. Eso a ti tú es un hombre que se respeta. Porque si yo me entiendo a Germán, se la tuve separado. No, porque él se puso así porque él quiso. No, porque tú era un fresco. No, tú lo atacaste mucho. Yo lo ataqué, él se quilló porque yo le hablé de vaina de lo otro. Fue la parte de respeto. Se quilló por eso. Se quilló por eso. No, que es lo que eres y le agradeces mucho. Claro. Qué fuerte. Sígalo en su Instagram personal, que es Germán Gualey Oficial. Ese es el Instagram oficial, ¿verdad? Sí, sí. Despídete, despídete, ven, hermano, venga. Yo también, a ver cómo le subimos el canal de YouTube. En YouTube. ¿Cuál es el YouTube de él? ¿Cuál es? Germán Gualey Oficial. Germán Gualey Oficial, mi gente. Suscríbanse al canal, que viene mucha música nueva y muchísimo contenido, ¿me entiendes? Ya tú sabes. Estamos bien, ¿sabes el nuevo tema de él? Guayubi, yo no sé que tú me licites al muchacho. Bueno. No, el Tassi, como... Cuando le hablan de la familia y Carvajal. Ah, se molesta. Sí, sí, porque todo eso le estaba maquinando a la cabeza. Le trabaja, ¿verdad? Todos estos días ha habido mucho conflicto. ¿En estos días? Sí. Claro. Ah, pero no termina la batalla, entonces. ¿Y cuándo es que va a terminar? Nosotros incluso, nosotros estamos aquí hoy por cumplirle a ustedes. Nosotros ni siquiera íbamos a venir por eso. Por la batalla, ¿qué hay? Por el problema que hay, pero ya... ¿Qué vaina hay para que lo manejen ellos, entonces? Ya, gracias a Dios que ella... Ya se le dañe al fuego, tú también. No, porque, hijo, oye, yo siendo manejador, mando a todo el mundo al diablo. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí.